En Antioquia, el panorama de violencias contra las mujeres no es alentador. Hasta el pasado 6 de noviembre, 132 mujeres fueron asesinadas y el 78% de agresiones y lesiones no fatales en los 125 municipios del departamento ocurrió contra mujeres. Por eso, con el ánimo de erradicar esta vulneración de derechos humanos y violencias contra el género femenino, se firmó hoy el pacto por el buen trato que beneficia al 51% de la población antioqueña. Es invitar precisamente a hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas a evitar la agresión contra las mujeres. Tengo madre, esposa, dos hijas y dos hijos y hemos vivido en convivencia y me parece muy importante reconocer que la mujer hay que ponerla en el lugar que se merece. En el mundo, las agresiones contra mujeres también son recurrentes. Colectivos y autoridades aseguran que diariamente una de cada tres es víctima de ataques, pero por miedo a sus parejas no denuncian. En esta parte del país, las autoridades insisten que han aparecido nuevas formas de violentar a las mujeres. Esto se representa en dichos, en refranes, en chistes, en canciones, canciones que están en los vallenatos. En Medellín, la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra Mujeres reúne a expertos y mujeres en actividades académicas y de reflexión.